hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of rsv y esto es elden ring y les voy a contar dónde estamos para continuar por toda esta zona que hemos estado explorando estoy aquí y me falta echar un vistazo por estos caminos de aquí vamos aquí a descubrir todo esto también queremos saberlo y justo ahí está la plantita esa envenena y a veces nos dan de chulos así que nada vamos a continuar avanzando en la exploración porque tampoco me acuerdo muy bien dónde me quedé en el capítulo anterior pero vamos creo que fue por aquí entonces me voy a ir a varios caminos de por estas zonas a esa iglesia y por aquí hay ese arbólico que no sé si llevo y de hecho aquí hay otro otro otra estatura de ésta vamos a activarla que así vamos encontrando nuevas catacumbas o lo que sea eso examinamos y hay guardián para aquellos que regresen a las raíces vale por allí por ahí por ahí mandanga vale perfecto sabemos que hay ahí temita del bueno yo creo que ahí no sé si estoy cerca del árbol de este el audio de las raíces no sé no lo sé pero yo pienso que sí y luego tenemos ahí la iglesia esa parece una iglesia pero hacía desde aquí vale a ver si supuestamente aquí ya vería pues venga vámonos con nuestro chiquitín a ver si si llegamos qué ha pasado qué ha pasado ahora enemigos cuidado estaban escondidas otra para estos anduletes cuidado cuidado otra vale vamos chavales a ver vale vale envenenaban eh lanza espada custodia toma ya vale jodió estaba que escondí un traje abajo a ver por mirar así un momento rapidín lanza espada custodia vale vale no tiene efectos pasivos pero bueno me parece me parece mala eh no 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 eh fuerza 17 no tengo baja de fuerza y destreza también o sea nos vendría bien a ver lo vamos a probar a ver cómo va vale 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 perfecto vale una bicharraca delante eso sí lo único que no por lo menos no enverena vale de momento voy a dejar el baston sete por si consigo más más cristales de esos pero vamos consiguiendo cositas chulas la verdad vale vale sigamos pues el camino que la verdad es que la verdad es que la verdad es que subir por aquí he echado un vistazo por aquí puede ser que encontremos a ver la verdad es que está la puerta ahí está oh bien bien bueno la voy a abrir la voy a abrir aunque quiero subir primero ahí al árbol ese abrimos luego mazmorra va a echarnos entre pecho y espalda voy a ver si ah mira voy a desbloquear la catacombas de la necroondorada por supuesto que sí tocamos la gracia ahí estamos y así esta ya la tenemos desbloqueada perfecto y bueno voy a descansar porque así bueno tengo mucha vida para llenarme pero bueno manías mías propias vale tenemos eso desbloqueado genial y voy a ver si puedo conseguir llegar a ahí a ver no quiero llamar otra vez a los capullos esos vámonos mucho mucho mucha gente de este tipo eh muchos envenenadores estos oh pues sí aquí está el árbol oh 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 vale está aquí de acuerdo voy a echar un vistazo así hacia los alrededores rápidamente vale hay botijos de esos muchas muchas tirajas una zona un poco uff vale aquí va a haber algún boss o algo chiste de hecho ahí hay alguien hay un pez gordo que tiene un bastón saco un poco serio vale 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 vamos a a probar rompamos las zonas donde las tirajas y no sé si debería primero matar a los que están por aquí al lado o no se van a juntar todos además son estos que envenenan eh cuidado a ver voy a tirar algo para que para llamar la atención ven el arma de cántaro luego os juntáis todos así tal cual árbol áureo pequeño uuuh vale hay un árbol áureo pequeño pues esos que tienen tiene cosas tienen para aumentar los viales si no me equivoco vale hay con tranquilidad ah vale aquí hay larvas que esta zona está muy bien porque siempre va a haber mariposillas porque estáis ardiendo vale vale pues creo que vamos a ir ya directamente a matar a a a ver a este le vamos a llamar otra vez la atención si no viene otro oigo por ahí también una una bola de esas pero creo que me ha visto ¿no? ven me ha visto ven vale vale a ver ya le he visto el briti britis vale este briti briti a por él vale a ver ya le he visto el briti britis ay alguien canta por aquí calla 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 caña câmbales venga ahí cantando aquí veil husband venga, desgraciado señorita ¿qué porra está? ya tengo yo curiosidad por saber de dónde voy a ver ¿dónde porra quién eramos? me suena aquí a la derecha vale, estoy atendiendo al sonido vale, creo que está por ahí abajo voy a echar un vistazo vale, mía, que interesante a ver, macho hay, más gente ven o no es un boss también es un vampiro gigante vale, a ver, que venga seguro que es este vampiro que está cantando desgraciado toda pinta tiene mira, luego ven, ven, ven vale, era este, era este, ya se ha callado se ha callado, eh toma por envenenarme a ver, a ver a ver, a ver bien, bien, ya voy aprendiendo para usar las magias para usar las magias estas raras una verdad impresionante que yo encantaba hija mía ah, bueno, claro sí, es que a ver sí, sí, sí era un como una vampira que tiene cabeza un anoide curioso, curioso vale, pues nada para, para allá estaba cantando sobre este cadáver sacamos tajada de bestia suelte tajada de bestia bueno, pues nada perfecto pues nada era un vampirozco pero muy curioso el tema de los cánticos ¿verdad? sí, sí, sí vámonos sardinilla vamos a continuar por esta zona que había pero hay un bicharraco también que era más a eliminar pero oye todas estas cosas están muy bien y ahí tenemos para hacer de hecho no sé tengo para crear algo de bolas de fuego ah, tengo, tengo vale ahí sí quiero recoger mariposas aquí hay un buen sitio para farme al mariposilla de esas y árbol aureo pequeño sí sí, sí, sí debería estar por aquí aparte de enfrentarme al bicharraco ese pero no es este pues aún pone sí esta es esto está por aquí vale los girasoles estos marchitos vale nos ponemos esto y veamos a ver dónde está el boss o lo que sea que habrá por aquí un soldadete bueno, ven ven tú mamacete bueno, a veces a veces a veces alguna por lo menos sabes que con el caballito a veces tampoco es que en fin un pisco lavis vale he rodeado todo todo el este vale a ver veamos dónde está el bicho aquí dice que podemos traer ayuda puede que nos funda perfectamente así que vamos a hacer una cosa una lusita y y y antes de que eso vamos a probar así de entrada hola amigo hola avatar de árbol vale pega mucho pega mucho pega mucho un ratillo uff y tanto y tanto y tanto joder qué bicharraco pero guapo si 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 una por aquí cerca muy guapo este nos va ya un ratillo esto es por aquí me tomo una de estas para que me mete el ataque me tomo una de estas para la resistencia vale tiene unas bolas a este café en serio pero tienes que dar eh hombre es una mala que te parió vale pues nada no 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 sé si 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 cuelado ope falta ope chaval es que el tío es un poco desgraciado vale vale curate vamos vamos ope chaval es que eso como va va a esquivar eso no veo corre 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 me quitamos bien uff vete 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 cuelado vale eso no se puede guau chaval vamos vete 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 porque le está un criticón el enemigo ha perdido la de la clima de burbuja y vicente y la de la camiseta muy bien chaval y una llave, es como una llave oye espectacular eh chaval me dio un poco moco pero pero ha funcionado ahí las formulitas genial, ahora aquí no sé si habrá alguna cosa más para hacer voy a ver 20 que tiene bueno no tenía mucho aquí pero bueno pues recogerlo porque no tiene la marca pero oye no ha estado mal eh espectacular, como todo oigo un escarabajo de esos aquí, ah pues me vendría bien ahora pegarle la palisilla está la finchi eso es, eso es vale, ya me ha llenado un poco los viables ah bueno que está en la otra que canta otra vez, venga vale si hombre, ya te he matado antes vale eh, un mapa bueno eh, esto lo hemos desbloqueado lo hemos matado un bicho, no ando a cosas perfecto y bueno me gustaría ir a coger eso así un poco las llamas estas a ver si esto es llamita si la piramos nos llenamos aquí para hacer luego bombas bombitas toma pesado toma toma que está quemando ahí los campos muy alegremente vale, más cosas así que todo está lleno, está lleno está lleno de cosas de bichos vale a ver toma, desgraciado o al menos la diferencia entre esta y la katana ¿te oís? ya por gusto, por matarlo por pesados y ahora nos vamos a la otra dirección a cobrar otro poco vale a ver abrimos mapa catacumba ah, vale que aquí no hemos entrado en la catacumba esta eso es verdad esto está lleno de cosas y de todo vale, un momentito voy a marcar este lago porque creo que aquí creo que aquí hay hay unas luciérnagas que nos sirven para para hacer la las patas de gallo las patas que nos que nos aumenta pata macerada en en esto en oro o en dorado o algo así voy para allá directamente póngalo loco porf ahora que os suena por ahí oh, ostras una gracia ahí bien oh, como mola si, eso sé que se pueden derrotar vale, ahí hay bichejos vale, voy a desbloquear la gracia esa primero y es la de santuario si, esos templos no sé no sé sé que existen y que consigues algo pero no sé cómo se consiguen si me lo he vuelto oh, tampoco dejo no miraré cómo funciona pero sé que tienen cosas interesantes a ver para bajar estoy mirando a ver por donde bajo así en condiciones aunque luego meteré transporte otra vez pero debería bajar por aquí que sea demasiado alto para bajar bajaré por ahí ya os digo eso sé que se puede podemos atacarlo y le hacemos púpita vale, pero voy a por las gracias ya está pero cómo mola el ese es guapada además que tiene un sistema para matarlos de alguna manera seguramente como, como pesatea, eh impresionante la verdad bueno pues sí hemos muerto hay que ir a otro lado bueno, no no, no 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 lo ha pasado, si no lo ha pasado, si no lo ha pasado ya a ver no sé si tengo algo en el inventario o no vale, esto se consume automáticamente para evitar la pérdida de runas tras la muerte, vale vale ah, vale, tengo que equiparme la... vale, ya lo he visto pues nada, me la voy a poner porque es posible que muramos pero igualmente voy a bajar para otro lado, a ver si hay más arte vale a ver si ha funcionado tenemos la runa, bueno, perfecto nos volvemos a poner el tarlimán que teníamos y ala, ese tarlimán, bueno, lo viene para estos casos nos metemos en un pequeño embolollo pues no sirve para eso venga, a ver, ¿hacia dónde iba a ir yo? hacia el lago, hacia el lago ese hacia el ladito para ir a por las estas a la lucierna, esas dos ladras a ver pero ya sabemos que está la campanita esa tal nos interesa ir a... allí vale, vamos a tirar un poco ahí unas cuantas mariposillas bajamos por donde debemos bajar vale, y aquí parece que hay debería haber hay una bola por ahí mística también ¿veis eso que brilla? estos brilli brilli son son las las luciénagas luciénaga dorada otra la pegue vale, son muy pesas vale bueno, no me he quitado mucha vida pero son molestas a ver bueno, venga, vamos a matar toda la peña voy a pillar el cuello este de luciénaga esto también vale ah, es que no ha muerto todavía vale a ver, amiguetes eres muy pesado eres muy pesado ataca 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 uy toma atrisa 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 vale hombre, yo venía aquí a por los estos hola vale a por las luciénagas doradas estas que nos vienen muy bien fijamos todas las que hay pero vamos a matar a este también hombre claro que sí a ver vale saltimalki venga venga sosiega 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 venga sosiega vale te digo, eh claro, es que son de roca pero son muy pesados matarlos es muy pesados se hace pesados matarlos porque son son durete venga 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 todo en ti venga uy, qué tal las pequeñas cosas ahí dando por saco a ver si me recargo oh, que se cura el desgraciado venga vale lo hemos dejado un poco estuneado es que se cansa se cansa quizás sea mejor con la katana eh pero vamos ya le damos aquí chicha vamos vamos le dejamos que se cure está cansada cansada, eh venga mete muriendo joder chaval vamos que se va a curar el desgraciado ahora vale cabeza ovario de pulpo de la madre que le parió toma vale los pequeños afuera y más perfecto vale pues aquí ya sabéis aquí hay muchas luces me agitan muchas de estas que vienen muy bien y ahora si nos ponemos en la creación en los objetos pues fija todas las que podemos crear teniendo garras también de pata de patroleros pues ahora nos faltan las patas pero ya por lo menos hemos sido chernalita y en fin esto viene muy bien las patas de estas vale como se ve en el mapa aquí en este lago hay mucha chicha vale chicos nos queda esta catacumba y esta pequeña cueva que todavía no no he medido el osito pero iremos iremos vamos a meter en la catacumba esta a ver que podemos liar bueno casi mejor un viaje rápido porque a ver también puedo ir a intentar acabar con eso pero me gustaría documentarme primero porque no estoy muy seguro de mira este está aquí para hacer emboscada toma toma emboscada otro ahí también es que esto tiene chicha esto ya vendría más 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 tranquilamente pero la verdad es que es impresionante vale vamos a hacer eso me voy a ir a vale aquí no puedo acabar en todo el combate la dejo un poco porque vamos a visitar la catacumba esa cuidado aquí pues ya sabéis aquí siempre hay algún boss algún bicho final pero también objetos malones aquí hay que usar una buena daga de estas tengo varias tengo varias dagas vale esa mira si tengo unas pocas por ejemplo vale vale no hace falta escudo no hace falta como yo pensaba tirarles aguaventitas si no es remata que te remata que malas patitas manual de guerrero batón no es tarde vale un manual de guerrero que es esto pues nos sirve para mejorar las creaciones ahora se nos ha desbloqueado un pelín más yo creo de creación porque yo voy a poner a poco más en mucho caso solo rompamos por gusto vale puedo crear esto está con las cosas nuevo rasco de rencor consuelo que se se lanza para crear espíritus vengativo en serio ¿cuántos tienes? necesitas en posesión vale vale a ver vamos a hacer un hambre esto es lo mejor puede ser interesante vale tengo esto te muestro te muestro bueno no tengo muchas bolillas esas de fuego me gustan muy las bolas de fuego están muy bien vale no es todo muy bien tengo que subir un poco lo que es la parte esta de la barra azul no sé cómo se llama oigo pasos ah vale vale a ver si puedo activar esto antes de que me damos un capullo vale ahora tengo que buscar abrir la puerta tengo que abrir la puerta de esta que va a decir ahora que tuvo Lulu bloqueado por un tal por supuesto que sí amigo hay una plática de esas vale aquí solo uno un momento pesado arriba la flor a ver tira cosas vale más fácil de un pelín también tenemos más que da muchas cosas vale cuidado ahora recogeremos fragmentos de hueso humano ha dejado un poco freno ya a ver aquí siempre tiene que haber una zona un poco chunga vale vale aquí el catacomba del escopón bendito de grande vale vale a ver a ver a ver que me están atrizando los capullos esos ahora tú fuera me han dado aquí a flechas me han dado aquí a flechas vale a ver que haces tú solo toma un momentito vale eso lo hemos recogido vale vale por ahí hay que subir allá arriba bueno de hecho seguramente haya un mecanismo ah vale por aquí no lo veía estás ágil estás ágil con esta espada vale puta mía no pasa no pasa nada es lo que tiene la exploración cuidado oigo algo raro oigo cosas chungas vale fuego no sé torno torno de fuego no sé torno torno de fuego torno 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 para acá una seta que vamos a ir vale vale tenemos fuego por aquí parece que hasta aquí no llega vale parece que a la derecha tenemos un huequecito estamos aquí vale siempre viene bien situarse en las zonas vale eso nos ha fastidiado estaba claro como ha regresado vale era de esperar realmente los huevos humanos pues venga ah para algo servirán los flamentos estos ahora corre que te quete ostras hola no vale corre loco loco ostras eso sopla para todos los lagos el propio fuego me ha mandado para acá no te digo mal bueno bueno no póngale así en orden en orden hola hola qué bocadón muy bien muy bien organización vale vale coge eso vale 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 la apuesta está agregada vale a la apuesta y la apuesta loco no te loco no te loco no te loco no te loco Vale, a ir rapidito. Vale, aquí estaban los bascarteros esos. Pero había otro por ahí. Vale, fuera, fuera. Capullo. Bueno, pero cambia leche. Vale. 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 A insinus. Este es el camino. Sí, creo que sí, ya quedó, creo que sí, más chaval, sí, ahí se oye el fuego, la la verdad es que la importancia de la resistencia cuenta mucho, me he dado cuenta, la resistencia es importante, vale. La negación, bueno, podemos equiparnos esto por encima del fuego, no sé si nos quitará mucho. Vale, esta vez nos ha salido bien. Ah, vale, que también he mirado hacia donde dispara el fuego. Vale, quería romper esa caja, pero no sirve para nada, vale, tranquilidad. Vale, 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 vale. vale, hemos apagado el fuego oye, algo es algo porque a verdad si vienen los capullos estos, pues ya es otra cosa a ver si viene por orden ojo, vale, ve ojo ojo ojo, chaval ojo, chaval hola, chaval que propósito vale, vale ojo, chaval ojo, chaval al que me tiráis las movidas ha echado a guay bueno, el fuego ha parado, pero lo he visto alguien me disparaba desde zonas altas vale vale desgraciados hasta que no le vea donde está bonito ahora también tengo que subir ahí ahí está vale, muy bien muy bien esto vale, déjame pensar no me ha quedado sin vial esto pero bueno si todo esto vale para para y esto vale para el tema de de desbloquear la llave esa vale esto está claro que se va a balear vale vale un tronadorada a ver si le chamusca la maquinaria vale por aquí no oigo si vienen enemigos a ver si le chamusca la maquinaria pues chavarás por la mierda del desbloque le voy a sentir un cry se van a salir de aquí a Tutiplen que está clavito cuida el linchi vale ahí lo que se les venga vale granilla que vengan que vengan porque ya bueno desgraciado ven aquí ven, ven, ven te noto vale 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 es uno menos capullisqui a ver te voy a tirar cosas también wow wow chavarás que tiras muy tiras muy lento a ver a ver está que tal bueno bueno creo que solamente este hombre entonces si acaso bueno chavarás que tampoco vengo escúchete vamos un poco mocos eh también te digo como vale que otro me lo llevo me lo llevo todo bueno chaval esto sigue esto sigue y a ver se me acaban las ruedas a ver si nos vamos quedando sin más que hay mira que aquí para liarla tiene que haber alguno más por ahí el troleo parece que no tiramos de la palanca ven se ha abierto algo se ha abierto lo tenemos claro esto lo llevo y por eso bueno que habrá que volver por ahí ven que he matado unos cuantos vale ahí está la puerta perfecto pero me interesa más volver a a la gracia y recargarme condiciones que si no recuerdo mal creo que está por ahí es lo suyo porque ahora ya nos vamos a liar a guamasos con quien venga que no sé quién será y oye por qué no cuando te venga bueno perdamos eso no pasa nada nos hemos recargado lo emocionante de este juego es que siempre te vas encontrando por aquí te vas encontrando ahí en mi maldito vamos o se si está cada uno es diferente emocionante la verdad y bueno aquí sabemos que morir siempre morimos una cuarta veces pero bueno es parte del encanto me la juego hola vale 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 que me ha dejado paralizado qué bonito qué bonito qué bonito qué espectacular el bicho espectacular vale el bicho es espectacular sí 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 vale hemorragia como fuego y la melusita me ayudó muy bien hecho oye parecía duro vale una dujela decapitada bueno pues por qué no muy bien hecho vale parece que está caracosa que casi que no nos funden pero bien fresina de raíz bien bien y bien vale no sé que le he tirado la bola esa que he conseguido de crear y parece que le he dejado fina bueno voy a echar un vistazo a a esta nueva eh al espíritu de nunca al espíritu de dujel la decapitada pero no sé cuánto coste 104 vale necesitamos ahí subir ahí los puntos esos bueno no pasa nada hemos hecho ahora que pensamos a la entrada nueva zona desbloqueada bueno nueva zona nueva cueva debemos conseguir una ceniza cosa que no está nada mal y vale espérate voy a rellenarme todo voy a descansar bien porque no hemos teletransportado porque estamos como moquetes nos recargamos como ya manda vale ya vale y ya nos queda a ver si consigo llegar aquí ah bueno sí creo que esto era bajando por aquí bajando por allí vale a ver me lo voy a marcar así por lo menos meter meterle los ciclos ahí en la en la catacumba esa a ver si no me lío vale ahí está la plantita voy a bajar por aquí ahora a ver por aquí hay bajada cuidado emociones vale no vale tranquila 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 no 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 tranquila tranquila espero que no pertene mucho lo voy a ir haciendo la catamete vale aquí están las plantas esas que nos tiran rayajos Creo que si nos ven, empiezan a disparar y dejan tirar veneno, ¿veis ahí? ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! Sí, 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 porque a ver, a mí me interesa ir allí, al fondo del asunto. Bueno, estas son Zetas o como se llame, sí, son Zetas. ¡Oh! Hemos llegado, Galería de Morne, ¿esto es el castillo de Morne? ¿Y de Morne? ¡Venga! ¡Oh! ¡Bajamos! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Una gracia! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hay gente picando! ¡Tocamos la gracia! ¡Perfecto! Lo que ya teníamos activado es la galería de Morne y eso. ¡Perfecto! ¡Pues abriamos! ¡Esta acta de invocación ya funciona! Bueno, ¿y aquí? ¿Pues qué sabemos? ¿Qué nos encontraremos? ¡Picapiedras hay! A ver, por si nos tiran cosas. ¿Tú eres de tirar cosas o qué? ¡Uy! ¡Oh! 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 Vale. Estos son los feos de la parte de arriba. Vamos del castillo propio. Estos eran muy pesados. Mutansinos. ¡Buah, chaval! A ver, van a tener gente ahí. Vale, a ver. ¿Puedo llamar a alguno de estos? ¡Ven, cancino! ¡Ven, cancino! ¡Ven, cancino! ¡Ven, cancino! Ven, cancino. ¡Ven que ensino! Pues no diré, no venga, pero... ¡Ven que ensino! ¡Ven que ensino! ¡Ostras! Esto es un poquito de vida, ¿eh? ¡Vale! ¡Toma, desgraciado! Vale, y los pocos. ¡Uf! ¡Qué susto mal al denomado! Vale, se ha piñado, por decir, sí. Vale, este tiene pinta de ser un poco más duro de lo normal. A ver, probemos su valía. ¡Uh! ¡Cuidado, pero no tira piedra, tío! Vale, ese... De baja, sí, sí, pero yo voy a bajar, pero luego... Ahora no. Vento un rato. Vento un rato así que bajo. Vamos a dejarlo un poco mermados a los colegas. Toma, por desgraciado. Tú, que tenés mucha vida. ¡Vale! Vale, ese ha caído. A ver, vamos a ir matándolo poco a poco. Sí, empízamelo sin pausa. Vale, por ahí, pues, loco no está. Espérate, cae, ese... Se cree que... Se cree que... Sí, sí, sí. ¡Uy! Toma. Toma. En toda la cara. ¡Hala! Yo tengo tus compañeros para ir a mamarla. Vale, ahí había uno, ahí. Hay otro ahí que no tira posas. Bueno. Vamos a ver qué tal con este hombre. ¿Se puede hacer un sigilosin? Debería... Sí, sí. Se le ha hecho el equipo. Vale. Toma. Deja de picar ahí, hombre. Saceramos el cadáver. Piedra explosiva. Y... Piedra de la forja. Vale, aquí estos están piedras de la forja. Bien, 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 bien. Bajamos. Vale. Vale, ahí tengo que bajar. No digo que no veo las caderas así... Porque ahí hay cosas interesantes. Bueno, nos dejamos. Hemos quitado ya uno de en medio. Vale. Bueno, ahora vamos a seguir por aquí. Explora que te explora. De momento... Vamos. Rebulín. No, no, no. No somos una maravilla. Bueno, de hecho, me voy a cambiar el... Talismo en este. Me pongo este desde el crítico. Golpes críticos restauran puntos de salud. Bueno. No sé si hago muchos golpes críticos. Pero bueno, por lo menos... Se intenta. Vale, ¿cuántos hay? Ahí solamente veo uno, pero luego ven en 20. Ah, vale. Vale. Vale, vale. Pues nada. A ver. Es que esto tiene que ser... De uno en uno. Tú ven. Tiene que ser así de uno en uno, porque se le juntan aquí 20. Y le hacen todo el lío. Bueno, para mi lado. Vale. Hemos cobrado los dos. No pasa nada. Y las gallinas que entran con las que salen. Y aquí queda este dormidito. Este... A ver si le puedo dorar un poco el... El siciloso. Está dormido. No, no puedo. Pero bueno. Murióse. Vale. Más runas. Por las que hemos... Está mochado. Vale. Ahí, uno picando. Y aquí hay otro. Venga, a ver si podemos hacer ya todo el truco otra vez. Sí. Podemos, podemos. Toma. Lo sentimos. Y piedra de forja. Oye, muy bien. Aquí hay piedra de forja. Aquí hay hinchas. Vale. Eso sí. El tema de... El laberíntico... Demasiado. Luego acuérdate de por dónde estamos. Vale. Traigo este para acá. Todas las piedras de la forja que nos sobran. Vale. Vale. Si es que... A ver. Tienes para un lado. Tienes para otro. A ver si es donde vas. Vale. Ahí ya se puede entrar. Pero... Voy a ir por este lado. Hay un briri briri. Que no sé si está en la parte de abajo. Pero lo sé. Hay gente aquí descansando un poco de manera rara. Estos pueden ser un poco pesados. O dañinos. A ver si le puedo hacer algo así. Vale. Cuidado que estos son duros. Vale. Son duros. Vale. Uno menos. Vale. Cuidado. Son duros. Son duros. Son duros. Son de piedra. Son como de piedra. Vale. Olos de contención. Vale. Parece que hay que ir para el otro camino. Que ahora he visto ahí la zona. Vale. Vale. Aquí ya hay gente que ha caído. Ha caído. Ha caído. Aquí hay gente que ha caído. Vale. Esta es la parte de abajo. Vale. Hay otro. A ver si puedo llamar a este. Aquí hay gente. Eso. Wow. Creo. Cuanto nos pillas al vuelo. Vale. Oh. Vale. Aquí ya hay mucha fiesta. Ostras. Se me ha sentido el escudo. Se me ha sentido el escudo. Veos. Ven. Hacerme un ataque. Ven. Oh. Baja, baja. Venga. Ven. Creo que lo llamará más gente. La base es que te disparen A ver Toma, eh, por tontis Toma Venga Venga Vamos, macho Vale, si salgo yo que la era Vale, salgo Vale, ¿se ha enterado alguien? No, no se ha enterado nadie Venga Bueno, te he dejado de picar Es que está un pelín mosca No pasa nada ¡Ay! ¡Otra! ¡Guau, qué guapo! Me gustan los ataques estos que hacen en plan Bansai Pero bueno Estos pobrecitos están ahí, están en... Están ensinismados esos niños Ha cobrado Vale, a ver, macho Algo no queda por ahí Sí, hay otro ahí Me llegó esto Ojalá No sé cuántos Otro ataque Trabajada Vale, eso sí De piedra Vaya huelta Otro Vale, ni a la de caminos que hay Vale, por aquí ya le he visto algo también Un raro Un bril, bril Para piedra Oh, eso sí que le ha gustado Vale Vale Vale, aquí... Seguro Seguro Me da mi toda sensación Vale 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 Vamos a pillar la ombra piedra esta Nunca sobra Y antes de venir aquí Eh... A ver A ver Voy a explicar La señal Antes de venir aquí Había otra zona por explorar No sé si me acuerdo ahora por dónde era Vale A ver De dónde he venido Creo que he venido de aquí Y aquí Para subir Sí, esto tiene que estar de ahí Una pequeña subida Vale A ver Si me acuerdo Dónde era Vale Vengo de ahí Al momento voy bien No creo que era por esta escalera No lo sé Pero aquí Lo mire O por aquí vengo Vale Vale Por aquí he venido Vale Eso es Este sitio También es Está sin explorar Ojete Ojete Ahí hay un Hay que muerto Aquí hay uno Dormido Estos son duros Vale Tranquilité Vale Ahí hay otro Dormido Y aquí también Hay que tener cuidado Eso es que tener cuidado Porque Tranquilidad Y otro Dormido aquí Esto a lo mejor le pasa un ataque Y chachito Y chachito Y chachito Saceamos restos Es que irla de refugio Tengo que hacer grandes Vale ¿Ven? Mira una Más ombra piedra Esa ¿Ven? Tengo que haber más enemigueles Bueno ¿Ven que llevo esto? Vale Perfecto Ah Ahí hay uno En la saca Cosas interesantes Vale Y aquí hay Un tipo No se lo habrá más Pero un tipo Vale Por lo menos ¡Tipo! No dejan de decir Hola ¿Qué tal? Un pic Una piqueta Vale Y amigo ¿Qué tú que tienes? Una ralda Vale Y un cofre A ver ¿Cofresete? Siempre se alegra uno De encontrar un cofre ¿Verdad? Carles de Celsa Vale 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 F Total Vale Pues ya está Aquí zona limpia Y ahora Nos tocaría ir a A la A la puerta Esa que he encontrado Que a ver si era La orientación No me falla Era Bajar Vale No sé por aquí Bajar O hasta Vale Pero eso si lo malo Debería haber un Un telepón ahí Porque Todavía luego Se olvida No sé si por aquí ¿Esto qué? ¿He venido antes o qué? Algo de un suave Yo creo que no he venido Por aquí Porque si está esto Es que no me he metido No me he metido antes Bueno Pues ya entró A ver Por dónde Podría ser Esto Por ahí No Seguía más Yo creo que aquí Ah Aquí está Bueno Hemos encontrado la puerta Ahora También la gracia La gracia Que tiene Es buena Como agua Un poco regulero Y Aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno Bueno No sé si Pero bueno Creo que me falta algo No Lo tengo Lo tengo Vale Pues no sé muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué habrá hecho? Pero ha hecho Al otro lo ha matado ¿Habrá hecho? Qué pupad Vale Puedo crear alguna cosilla más Fuego Me parece bien Pero voy a llamar Más mensajos Al otro lo ha matado Esto no sé si va a ser Mucho mal Así que En el momento Nos vamos a equipar ¿Dónde está? Esto Fuego Y en otro sitio El desangrado este A ver si se va a hacer algo Y luego esto es rayo Bueno Hay que también Algo Y vámonos Que se nos cumple la cosa Abremos ¿Quién será el enemigo? No lo sabemos Invocamos A este Vale Cuidado 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 Acuérdate Anclas irada Bueno No era muy duro La verdad Y ahora Cuidado Cuando la 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 impulimos En sangre Vale Y así ya podemos salir Y por lo menos Hemos hecho Todo el Este Todo La cueva Esta Perfecto Chicos Un buen final Para acabar El capítulo Pues nada Ancla Vamos a tramitar La clave Ahí ya Mostramos Que no sé Si es un arma Esperate Inventario No sé Que es Bueno Aparece un anclama Bien A ver Vamos a ver Las armas Directamente Aparece un arma Quiero decir A ver ¿Dónde entrará? ¿Qué será? Mira Sí Esto Algo Si da Le decíamos Fuerza 26 Fuerza Vale Vale Sabemos que es un Es un arma Vamos a cambiarla aquí Para No Esto no era No No era No era Esto Era Este Vale Por verlo No está Bien De estadística Pero bueno A eso Volvelo Mira Voy a estar pesado Todo A ver Como son los guamatos Pues bueno Vale Pues ahora Ya lo tenemos ahí Un ancla Pues nada chicos Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones